Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé en la cara con tus manos para seguirte amando todavía Despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos y pasaron muchas, muchas horas Está bien bonita tu casa, ¿o ya? Gracias Bueno, en todo caso es más mérito de Gabriela que mío Yo colaboré martillando, no más De haber sido difícil haberse venido a vivir aquí solo en un principio, ¿no? Sí, la verdad es que fue terrible Y tú sabes que yo detesto el silencio y esta casa retumba Pero después de que llevó Gabriela, todo cambió, me incentivó con la decoración Y aquí me tienes Gabriela Es una buena mujer ella Supongo que debes estar muy contento, ¿no? De eso quería hablarte, Gonzalo Ya ¿Qué pasó ahora? Ay Pasa que Desde que apareció Lisa Estoy Más confundido que la cresta Bueno, sí Algo me contó ahora Lucía Yo la verdad es que no me quise meter como tú no me habías contado nada Pero, ¿y qué te contó Lucía? Bueno, me dijo que entre ustedes había renacido algo No sé, un sentimiento muy profundo, muy fuerte Sí, en efecto Con Elisa Como que estamos enganchados, ¿me entiendes? Pero no es como antes, ahora es distinto Ahora no existe la amenaza del trasplante, de que se puede morir Te juro que es como si la viniera conociendo Alonso Por favor, no te engañes O sea, ustedes han tenido una larga historia juntos Pero en parte de esa historia, ustedes no han sido muy felices que digan Bueno, por eso estoy tan confundido Porque siento que ahora Aparece Una oportunidad ¿Me entiendes? Ajá ¿Y qué piensas hacer? Aunque me duela, creo que Tengo que dejar a Gabriela Y darme una oportunidad con Elisa Y empezar de nuevo ¿Estás seguro que eso es lo que quieres? Una parte de mí, sí Y la otra me dice que me voy a arrepentir el resto de mi vida Que voy a destrozar a Gabriela Que Agustín no me lo va a perdonar Que lo voy a perder Y tú sabes como adoro ese enano Alonso, mira, yo sé que A ver Esto que te voy a decir No debería porque Porque bueno, no es muy honesto que digamos Pero Pero ¿por qué no empiezas a tener Una relación con Elisa? Y vas tanteando el terreno Antes de saber qué hacer con Gabriela O sea, me estás pidiendo que mientas O sea, ¿quieres que haga exactamente lo que Elisa hizo conmigo? Mentir Bueno, ¿y qué piensas hacer entonces? Porque tú Amas a Elisa Pero quieres a Gabriela ¿Pero quién te dice Que Elisa no se arrepienta nuevamente de la noche a la mañana? Y vuelvo a ocurrirte lo mismo Piénsalo porque es una posibilidad Ella me dijo que Que se la iba a jugar Que quería recuperarme Bueno, está bien Yo no quiero ser pájaro de mala huerta Pero No tienes para qué adelantarte, Alonso Anda tranquilo Analiza las señales Anda tanteando el terreno Anda viendo qué es lo que pasa Porque si le dices a Gabriela Que se vaya en este momento No la vas a volver a recuperar nunca más Ni a ella, ni a Agustín No, oye, la verdad que Gonzalo está completamente enfermo del chape ¿Cómo se le ocurre pedirte a ti Que le des un hijo a estas alturas? ¿A estas edades? No, pues no puede ser Bueno, eso fue exactamente lo que yo le dije O sea, yo me imagino Levantándome 17 veces en la noche Lavando mamadera Te juro Yo no voy a tener valor para eso ¿Quieres que te diga una cosa? Tú no me vas a creer Mi mamá me tuvo a mí Casi a los 50 años Y la pobrecita Se quedó encerrada Hasta cuando yo cumplí 3 años Porque le daba vergüenza Salir de la calle Y que toda la gente se diera cuenta Que ya se había estado Revolcando con mi papá Así es Bueno, pero los tiempos Han cambiado Sí, los tiempos han cambiado Pero, no sé Yo le tengo que dar una respuesta a Gonzalo Se me parte el alma Te lo juro No sé Lo vi tan entusiasmado Yo entiendo que él quiera ser papá Él no ha tenido hijos todavía Pero resulta que la que se hace cargo Las guaguas es uno finalmente O tú te lo imaginas a él Mudando la guagua Sacando flato a las 4 de la mañana ¿Y si te sale un estupendo papá? Ay, me entusiasmé, Lu Imagínate una guaguita entre nosotros Yo te ayudo en todo Te juro A mí me encantan Me encantan las guaguas No, no, no mintamos Tienes razón No saca nada Uno con entusiasmarse Es la naturaleza la que va a decir La última palabra tiene Es que consultar a un ginecólogo Pero eso sería como abrirse a la posibilidad Pero, no sé Hagas rollos tú Que el ginecólogo diga La última palabra Y así tú te evitas Todo tipo de discusión Sí, es verdad Ahora, ¿cómo sería Tener un niñito, ah? Una guaguita Ay, no sé Creo que sería súper regalón Imagínate Entre tú, la Elisa, la Francisca y yo No sé Pasaríamos interpretándolo De todos sus pensamientos Aprendería a hablar a los cinco años Bueno, bueno, bueno Pero lo primero Es lo primero Llama al ginecólogo Ay, Lucia Locatelli Qué bueno que volviste Te extrañé tanto Ay, yo también, amiga Y mucho Ya, bien Vamos a copuchar Uf, porque las cosas Han cambiado tanto Ay, han pasado Un millón de cuestiones Sí Una de esas novedades Que bueno Engordé como pera Y la otra es que Ya no estoy con Sansón Uy Sí, me tienes que contar Todo con lujo de detalle Sí Pero te tengo Una noticia súper bonita ¿Cuál? Voy a ser tía Vamos a ser tías ¿Cómo? No entiendo Hoy día mismo Me caso con Vladimir La duda Te casas Te felicito Ay, qué bonito Y adivina ¿Quién va a ser testigo De matrimonio? ¿Yo? Irina, yo Pero Qué emocionante Yuda Y ¿Qué me coloco? Si no me cabe nada Ay, te casas Cumpliste tu sueño Qué bonito Sí, Amneris Al fin mi corazón Está tranquilo Y lleno de amor Por Vladimir Qué bonito Ojalá yo pudiera decir Lo mismo del amor Ya, amiga No te pongas triste Si al final Todo se arregla Como yo Casi lo perdí todo Y ahora tengo a Vladimir Y te tengo a ti Bueno, ojalá Que algún día La suerte cambie para mí Ya Manos a la obra Queda muy poco tiempo Y yo No sé qué colocarme ¿Por qué no? Me cabe ¿Por qué no me acompañan Y a la pieza Que acá estudiemos Porque tengo putas cuestiones Como extra lash Más fea Que no se quiere ¿Volviste? Marcela Felicitaciones Espero ser una gran tía Para tu hijo Y lo que pasa Es que La Edita Se va a casar Con el Blavi ¿De verdad? ¿De verdad? Desde hoy También seré parte De esta familia Ya Manolo La niña está con mis papi En la feria Lo tengo todo Fríamente calculado Perfecto Así nos podemos Concentrar mejor En nuestros estudios Yo igual Tengo unas ganas Sacarle el jugo A mi profe Vamos a repasar Matemáticas Vamos a repasar Lenguaje también Oye Sandra Y tus cuadernos De trabajo Yo no veo ninguno Ay que por aquí Los tengo Espérame un poquito Ah Tarán ¿Y eso? Nada pues Una colación Para antes del pololeo Una colación Podríamos parar La chacota Por favor ¿Cómo que chacota Manolo? ¿Qué onda? Yo creí que lo de los estudios Era no sé Una chiva Para poder pololear Tranquilo Pero ¿Cómo que una chiva Señorita? No, no, no Nosotros vamos a estudiar ¿Sí? Vamos a estudiar Y muy duro Ay Mateo Mateo Ayúdame con esto Pero señor obis Señor obis ¿Cómo se le ocurre Andar acarriando cosas? Uy, uy, uy Está bien Quiero un vaso de agua No, no Estoy bien Estoy bien Usted no tiene que hacer Este tipo de esfuerzos ¿Qué me estás diciendo? Que estoy viejo No, no, no ¿Ves que llegó? ¿Sí? Esa encomienda de Namibia ¿De verdad? Sí No sé Nuestro común amigo El obispo de Namibia Y Fikeike Nuhoma Me explica en su carta Que es una caja Que perdiste hace más de 10 años Que parece que Guarda tus más queridos Recuerdos Como la caja La caja de Que perdí en el saqueo ¿Ah? Puede ser Puede ser esa Puede ser otra Claro que sí Qué maravilla Claro que sí Como apareció Pero cómo es posible Esta caja se perdió Hace más de 15 años Estará todo adentro No sé Ustedes revísala ¿Y cómo la recuperaron? Los detalles Los tiene Y Fikeike Parece que estuvo Escondida en una bodega De la iglesia Todos estos años Yo pensé Que se la habían robado Si el saqueo Fue total Bueno pero quizás Alguno de tus asistentes La escondió Sí Uno de los pocos Sobrevivientes De esa noche Parece que tú tienes Ángeles protectores En todas partes Bueno Sabes señor obispo Ese es el El único recuerdo amargo Que guardo de Namibia Ahora recuperaste Esa caja Gracias A la lealtad de alguien Así parece Aquí está Pero que ¿Guardas la llave Todos estos años? Sí Por supuesto que sí Claro Estas son mis cosas Esta caja por ejemplo Me la dejó mi padre Con sus cosas adentro Viste Que valía la pena Que yo cruzara Todo Santiago Para traerte esa caja Buena la cuestión Yo más lo que me esmero Para tenerte todo listo Y tú me salís Con la tabla al nueve Chita que soy romántico Mira Sandra Yo quiero que te esmeres En una sola cosa En tus estudios Ya pues Manolo Pero es que en la vida No todos pueden ser estudios Mira ahora Yo estoy Como profesor No como pololo Y Como le prometí A tus padres Quiero que seas Alguien en la vida Y lo voy a cumplir Oiga profe Pero no me puede dar Un besito Antes que toquen la campana No 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 Ahora Ya estamos en clases Así que por favor Compórtate Oiga profe Y cuando salgamos A recreo ¿Me puede dar Un besito? Aunque sea uno Chiquitito Bueno Eso Depende de tu rendimiento Bueno Pero ahora Vamos a estudiar Elementos del mundo literario ¡Bravo! ¡Viva los novios! ¡Bravo! ¡Qué alegría! ¡Qué emocionante! Yo quería desearles Que pucha El amor La paz La felicidad La pasión Bueno Siempre son corazones Y sobre todo El link y el link ¡Ah! ¡Fachina! Gracias amigo Soy tan feliz ¿Vamos a buscar champaña? ¡Eso! La champaña Debe estar en la vida Con vos que dos brazos No 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 Aunque la marcelita No me escuche En un mes Tú me vas a escuchar Mal hombre Desconsiderado Insensible Yo me pregunto Cómo podéis ser hermano del Vlad Y que él es un pan de Dios Y tú un carajo No Si tú me escucharas Yo te podría Mire yo no quiero arruinar No voy a matrimonar Porque no se lo merece Pero escúcheme bien Nadie en la vida Va a dañar a mis obrinos Yo no voy a dañar A mi hijo Y eso que te quede claro Ni tú ni la Marcela Me están escuchando Es que nadie quiere escuchar Cosas hirientes de tu boca Yo me voy a hacer cargo Económicamente De ese cabro chico Que te quede claro ¿Y quién te dijo Que la plata era lo único Que importa en la vida De un niño? Y el amor Y el cariño Y la comprensión De un padre ¿No importa? Mira Carajo Haz lo que queráis Pero te vas a acordar de mí El día en que tu propio hijo Te dé la espalda Ya Ya Llegó la champaña Ya Síganse Vamos Pero rapidito Mira que tenemos que ir A nuestra luna de miel Deja eso Deja eso El esterma del flaco El esterma del flaco ¡Salud! 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 Sí, por supuesto que entiendo Pero Por favor escúcheme Mire Yo le aseguro Que la propuesta De cambio de menú Es para mejor Imagínese ¿Qué más típico chileno Que un chupe de jaiva? Para los extranjeros Eso es mucho más original Sí Yo sé que nosotros Le habíamos propuesto Un menú Con Con risotto De centolla Pero Pero este plato Que yo le digo El chupe de jaiva Nuestro chef Le queda increíble Sí Sí Al menos Baja en un 15% El precio Bueno Entonces quedamos En un chupe de jaiva Muchas gracias Le aseguro Que no se va a arrepentir ¿Puedo hablar contigo Un minuto? Sí Quería pedirte disculpas Por haber sido tan pesado Ya Pero quiero aclararte Que si cambié el menú Fue porque yo creo Que es lo mejor El risotto Es mucho más arriesgado Que un chupe de jaiva Ya De todas maneras Tú siempre vas a tener La última palabra Sí Pero yo respeto Mucho tu trabajo No ¡Qué sorpresa, doctor! ¿Cómo estuvo su viaje desde Puerto Montt? Bien, sin contratiempos. Afortunadamente, hay vuelo todos los días, lo que me permite ya mañana estar en el hospital. Qué bueno, me alegro. ¿Lo escucho? Señor Honor, yo ya hablé esto en profundidad con Bisama. ¿Y? Y creo que ahora lo adecuado es hablarlo directamente con usted. ¿Quién era? ¿Una carta? ¿Una cuenta tienen que hacer? No. Es de Laura. ¿De Laura? Continúe. La verdad es que estoy preocupado. Me temo que todo esto se pueda saber y, bueno, eso no me deja dormir. Pero usted tiene la protección adecuada. No veo quién es lo que le está quitando el sueño. Los acontecimientos, señora Leonor. El rumbo que están tomando. Si se destapa la olla, como se dice, me temo que mi carrera y mi reputación estarían en peligro. Ay, no sea tan dramático. Si eso no va a suceder. Por eso vine a hablar con usted. Necesito garantías. Pero yo le di mi respaldo. Si eso es suficiente para usted. Sí, 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 claro. Pero mire, yo tengo una familia, tengo una larga carrera profesional que cuidar y no puedo tirarla por la borda en este minuto. Doctor Opaso, todos nosotros tenemos una familia y una importante carrera profesional que cuidar. Pero no va a pasar nada. Sí, sí, claro. Bueno, me imagino que Pizama la puso al tanto de todo lo que ocurrió en el hospital en Puerto Montt, ¿no? Por supuesto. Mire, ocurrieron cosas. Violeta, la enfermera, quiso hablar, contarlo todo. Y bueno, yo no sé qué es lo que está pasando con todo eso. Oiga, mire, yo tengo miedo en este minuto. Yo soy una mujer de palabra, doctor Opaso. Y me comprometí con usted. Y cuando lo hago, lo hago hasta el final. Yo no me lavo las manos echándole la culpa a mis subalternos. Gracias, eso me tranquiliza un poco más. Después de todo, no se olvide que todos estamos en el mismo buque. Viniendo de una persona como usted... Bueno, gracias. En todo caso, si el buque se hunde, nos hundimos todos, ¿verdad? Si prefiere leerla solo, yo lo dejo. No, 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 no. La voy a leer. ¿Qué es, mamá? Estimado Nicomedes, no he tenido respuesta de la carta que mandé hace varios meses. Me gustaría que me dijeran la verdad. Si es que no me quieren ver más en la vida, yo lo entiendo. Y me quedaría tranquila, pero con una gran pena en el corazón. Pero así, sin saber nada, me comen los nervios esperando una respuesta que no llega. Quisiera verlos a los dos, a usted y a mi niño, de ser posible. Les comunico que ahora estoy viviendo en Taltal y la calle es Arturo Prat, 508, esquina Melgarejo. Si no pueden venir los dos, al menos que venga mi patito. Trate de convencerlo antes de que sea demasiado tarde. Se despide. Laura. Quedamos para Taltal antes de que sea demasiado tarde eso. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Me pido salir? No sé. Papi, venga a temparte un guantán que está anatómico, yo me perdí que salir. Yo no tengo hambre. ¿Pero cómo no va a comer nada y nos va a dejar con todo aquí? Si trajimos los chinos, sus favoritos, pues. Está bien, pero no tengo apetito, no quiero. Ya, pues papito, ¿por qué no la corta? O sea, la cuestión tampoco es el fin del mundo, ¿me entiendes? O sea, ahí al mal tiempo buena cara, pues papi. Además que usted nunca ha sido de esos gallos que se echan a morir así como así, pues. Algo va a tener que hacer para salir de esta. No, si de este hoyo no me saca nadie. Así onda, como que, como que este loyo oscuro, negro, negro, profundo. Claro, toqué fondo. O sea, más abajo no puedo caer, no puedo caer más abajo. Como así, como, como si fuera un castigo para mí esta cuestión. No, pues no, pues no, pues. Aquí nadie lo está castigando. Estas son solo consecuencias de sus mismos actos, así que entiéndalo. Bueno, eso es lo mismo, lo mismo, estoy pagando por lo que he hecho. A mí me pasaron la cuenta y estoy pagando la cuenta. Y me he transcurrido, me he estado pensando y claro, de mi manera de hacer, le molesta a la gente. Le hace daño a muchas personas. Oiga, igual ha sido una cosa como bien linda que usted se haga así como una autorrevisión, papi, de verdad. Pero tampoco la cosa es que se crucifique, ¿me entiendes? Y por fin le he fregado, le he arruinado la vida a todas las mujeres que he conocido. A la mami, a la amni, a la pituca, a la falta de respeto, a la que se me cruzaba, la que se me cruzaba, la que se me aborra. Bueno, pero eso ya pasó. Yo creo que a la gente que lo quiere le está dando otra oportunidad. ¿Saben, chiquillo? Yo estaba pensando así y creo que la culpa aquí a que la responsable de la cuestión de ser yo como soy es la abuela modesta, la vieja esa loca que anda con un colico así correteéndome. Esa vieja me crió así como un gallito de pelea a mí, po. Se picó en la cabeza, papi. De toda la cuestión le echa siempre la culpa a mi vida, abuela. ¿Qué onda? Es que ella es la responsable porque a lo mejor lo hizo sin mala intención porque por fin uno es como es y lo encuentra normal. Pero ¿qué es lo que hacía la vieja esa? Decía, mira el culito. ¿Sabes que a tu abuelo decían Sansón, Hércules y Hércules para volar a estar? Me decían, mira el culito. El mundo está lleno de pillo, lleno de pillo. Tenés que ser más pillotos y más pillotos y las mujeres son las más pillotas entonces tenés que darle duro. Dale, 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 dale. Sí, agarrar en el moño, así, así sometí, así. No, si algo de razón tiene, yo sé. Si esa vieja era bien trastornada. Claro, y así salí yo, po. ¿Qué culpa tengo así? Así salí, po. Papi, cuente con todo mi apoyo. Todas hizo autorrevisión lo apoyó. Sí, mucho. Tiene todo mi apoyo. La cuestión es que por fin cambiar este edad no es fácil, no se puede, casi no se puede y si no, no cambia, se va a pique y entonces no tiene solución. Ay, papi, flor fly. O sea que usted así como que de verdad, de verdad quiere cambiar. Claro que quiere cambiar, pero no sé cómo, cómo hacerlo. Chico, y además me toca estas situaciones y cuando estoy más solo que un dedo, ahora justo. ¿Pero cómo que estás solo como un dedo y la llana y yo estamos pintados? Sí, claro. Nosotros lo queremos ni mucho y ¿sabe qué más? Vamos a querer siempre. La cuestión que usted tiene que pensar, papi, es que así cuando la vida de pronto se te cierra una puerta de pronto hay así galeta que se te abre, ¿me entendí? Era buena, por ahí la buena, por ahí la buena, por ahí la buena, por ahí la buena. Ah, sí, es verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, pues mijita, Pedro Lamarca no es el abogado ahora de este restaurante. No, por eso que quiero hablar con Jorge, pues. Bueno, es porque tengo un asunto legal, la formación de una sociedad, una nueva sociedad, y por eso quiero que Jorge me ayude en este tema, pues, ¿me entiende? Mire, a ver, yo necesito que usted le diga a Jorge que me llame porque necesito hablar urgentemente con él, ¿me entendió? Ya, hay muchas ideas, no, sí, hay muchas ideas. Ay, Dios mío. ¿Pieres del ginecólogo? Lu, no se puede ir contra la naturaleza. No, no es edad para tener guagua. Y Gonzalo lo va a entender, lo va a entender. Y capaz que entre los dos se pongan de acuerdo. No, 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 en verdad. Capaz que se pongan de acuerdo y decían adoptar. No, si no es eso. El doctor me dijo que podía tener todos los hijos que quisiera, que estaba como una cabra de 20 y estoy aterrada. Así que estás fértil como una quinceañera, qué cosa más exquisita, loco. Ahora el problema es que no sé cómo me voy a hacer la tonta. Ah, no, hay una cosa importante, no tienes ninguna obligación de tener hijos si tú no quieres. Pero, ¿cómo se lo explico a Gonzalo? O sea, yo entiendo las ganas que él tiene, la necesidad que él tiene de ser papá, pero te juro que yo, no sé, siento que yo ya no tengo la energía que tenía a los 20 años, no me imagino cambiando pañales, dando mamadera, llevando a los niños al pediatra a las cuatro de la mañana, te juro que no, no sé si voy a poder. Y que eso es una parte del cuento. Una parte, chiquitita, porque tener un hijo, compartir la vida con él, es, es una alegría tan grande, Lu, que supera con crece los poquitos sacrificios que uno hace al principio. No sé, no sé, no sé lo que voy a hacer, tengo como un, como un nuevo a la guata. Tú sabes que, que yo amo a Gonzalo, lo adoro y tú sabes lo que me costó entregarme a este amor. Tú sabes mejor que nadie que lo pasé pésimo y ahora me, me siento como, como exigida de nuevo, como que, como que no pudiera estar tranquila, como que no pudiera ser feliz y ahora de nuevo me tengo que tirar al vacío. A lo mejor es eso lo que te hace falta, no darle tanto vuelta a las cosas y, y ver qué pasa. Por lo demás, por mucha fertilidad, la cabeza es la que decide si es capaz que no puedas quedar embarazada si tú no quieres. ¿Cuánto, cuánto sacrificio tiene que hacer uno por el hombre que ama? ¿Cuánto? Eso es relativo. Pero, ¿sabes una cosa? Lo que no debes hacer nunca, jamás, es traicionarte a ti mismo. Eso jamás, lo importante es tu felicidad. Tres que se nos dice precioso, mira, ese, ese, Zoe se llama, additions, que vuelvan todos estos recuerdos quince años después. Sí, sí, por suerte que aparecieron todas estas cosas. Son unos recuerdos muy importantes para mí. Mira, este, estas son unas colleras de oro que me dejó mi papá antes de morir. Qué linda. Mira qué linda. Preciosa. Mira. Oye, es como si tu papá quisiera, no sé, como comunicarse contigo. Ah, puede ser. Así de fuerte es el instinto paternal, Pufoa. Es potente, por mucho que quiera ocultarlo. Tanto para el papá como para el hijo. Va a empezar el sermón de la montaña. ¿Qué es el sermón de la montaña? A ver qué. Nada. Solo me gustaría saber cómo te fue con la Marcela. Pésimo, me voy a con la Marcela. Sí, pues ahora yo soy el malo en la película que está ahí. La Mary me trata como si yo fuera un delincuente. ¿Sí? Insólito. Ahora estás dudando de este asunto de la pensión alimentaria. Puedes creerlo. ¿Cómo insólito? Y lo más irónico es que todo el mundo me tiene que decir algo. Incluso tú y nadie me quiere escuchar. A mí no salen. Oye, pero me rompiste la caja, ¿verdad yo? Ah, perdón. Mira. ¿Qué? Esta ya no estaba aquí adentro. Sí, pues. Qué raro. Qué raro. Nunca la había visto antes. Mira. Mira si está marcada, antigua. Sabía, yo sabía. Atentos, por favor, atentos. Aprovechando que tenemos las copas en la mano, quiero un saludo por la mujer que ve más allá de la justicia. No, gracias. No, gracias. No, muchas gracias. Pero quiero decirles que somos un equipo. Y sin un cliente tan excepcional y tan flexible como ustedes, las cosas no habrían resultado tan bien. Así que brindo por la gente de Lecherías del Sur y especialmente por Borja Santamaría. ¡Salud! 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 En el momento del triunfo eres un prodigio de humildad, mujer. Gracias. Por eso ganas todos los juicios. Estamos muy felices contigo. Muchas gracias. ¿Y tú también estás feliz conmigo? Más que feliz. Estoy orgulloso de ti. Pedro, ¿me permites? Leonor, una palabrita, por favor. ¿Ahora? Espero que sea algo importante. Perdón, nos disculpan un momento. No se puede parar de trabajar como ustedes ven. Qué rara la collera, qué linda. Tú de la caja. Sí, esas colleras me las envió mi padre en una encomienda por correo certificado un par de meses antes de morir. Pero es muy raro que me hayan mandado collera. Si yo nunca he usado collera, es mucho menos en África. Oye, ¿y te llegó una carta cuando me envió? No. No sé, no me acuerdo. Puede que sí, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que esto es a propósito. Tu padre dejó esta llave aquí para que tú la encontraras. ¡Ay, vos! Una película de misterios. Si mi papá hubiese querido que yo encontrara esa llave, me habría llamado, me habría dicho, oye, ahí hay una llave que sirve para que seas qué cosa. Bueno, pero quizás no alcanzó. ¿Cómo sabía él que se iba a morir de una larga al corazón? Ah, ya, te estás imaginando cosas. Puede ser. Pero es bien raro esto. ¿Para qué servirá? No sé. Quizás es algo importante. Yo que tú no pararía hasta desentrañar todo esto. Es lo menos que le debí a tu papá, bueno. Puede que tengas razón. Te tengo nuevas y escalofriantes noticias. ¿De qué se trata? De los chicos que es el mundo. Tirso, estoy con mi mejor cliente. ¡Cálmate, mujer! Es un caso fortuito que no puedo dejar de contarte. Por esas cosas de la vida, me enteré que Magdalena tiene un nuevo socio en su restaurante. No lo vas a poder creer. Ya, ¿quién es? Miguel Villa. Miguel Villa, me suena, pero no... Por supuesto que te tiene que sonar. Es el esposo de María Cofré, la mujer que le donó el corazón a Elís. ¿Te acuerdas de ello? La mujer que le gustó algo en el... Ya, bye. Bendigo. Júencia. No думe. No. 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 Sí. No. No. Date.